¿Qué es el coleccionista que les mencioné? Bueno, desafíos del escultor retratista. ¿Qué desafíos tenemos con respecto al escultor retratista? Bueno, el principal desafío en el siglo XX es la identidad física, porque ya estamos en la era de la fotografía, de manera tal que en la era de la fotografía hay mayores controversias cuando un artista representa un prócer o una personalidad, porque cuando no existía la fotografía había más vuelo para la imaginación. Ya lo hemos visto en retratos como de Belgrano, como de San Martín Joven, que todavía no existía el daguerrotipo. Cuando aparece la fotografía hay un desafío muy importante para el escultor, o se pone a competir con la fotografía o se desprende de esa competencia de la fotografía. Entonces lo que ha intentado Fioravanti es no competir con la fotografía, sino mostrar otro rostro del homenajeado, que es ese retrato esencialista que trata de reflejar. Donde no buscamos un realismo al estilo romano, un retrato de tipo realista, naturalista, sino que se busca captar la esencia psicológica del personaje. Eso es lo que se decía. Y si éramos un itinerario de cómo fueron evolucionando los monumentos públicos, vamos a ver del simbolismo de Egipto y Mesopotamia, la belleza idealizada griega, haciendo un breve repaso de la historia de la escultura monumental, al realismo que se ha dado en las columnas o en los arcos conmemorativos romanos. Después la Edad Media se vuelve simbólica y se vuelve espiritual, se deja de lado el naturalismo, hasta que en el Renacimiento vuelve esa sensibilidad muy emparentada con la belleza idealizada de la Grecia clásica. En el barroco vuelve la influencia de la Grecia helenística en cuanto a expresión y dramatismo. El neoclasicismo de nuevo vuelve a la idealización de la Grecia clásica, pero ya vamos a estar ingresando en la etapa de la Revolución Industrial, donde van a comenzar a proliferar los monumentos públicos, especialmente después de la Revolución Francesa, cuando la religión ya no va a ser exclusivamente el cristianismo, sino la religión va a ser cívica. Conmemorar hechos históricos de las nuevas repúblicas. Entonces el neoclasicismo va a recuperar estéticamente a la Grecia clásica, pero con ese enfoque que va a estar vinculado a homenajear a las historias de las nuevas repúblicas y con la ayuda de nuevas técnicas vinculadas a la Revolución Industrial. Bueno, después el romanticismo nos trae todo el eclecticismo propio que vimos en arquitectura, lo podríamos aplicar a la escultura monumental, y cuando llega la obra de Fioravanti, a principios del siglo XX, ya estamos en estos escultores que venimos trabajando, que están a caballo entre esta tradición romántica del siglo XIX y la vanguardia del siglo XX. En ese espacio de transición que ubicamos a Vigatti, también lo podemos ubicar a Fioravanti. En realidad de algún modo eran grandes competidores, algunos con más suerte o con éxito en los plegos de licitación, como fue Fioravanti, que ganó concursos que perdió Alfredo Vigatti, pero ambos compartían esta época, esta estética, esta búsqueda de partir de la tradición del siglo XIX, pero en busca de nuevos horizontes más vinculados a la vanguardia. Entonces están en esa intersección, en esa transición. Bueno, los formatos utilizados por Fioravanti, yo también les preparé un listado muy sencillo, vamos a ver esculturas de interior en su etapa de aprendizaje, familiares, después vienen los grandes monumentos y Fioravanti también experimenta el relieve decorativo en su etapa de madurez. Vamos a ver algunos relieves decorativos en su etapa de madurez. Y finalmente, como les dije que estamos trabajando en la actualidad en la investigación iconográfica de la obra de estos autores que nos toca en la clase de hoy, así como hablamos de la medalla de los relieves conmemorativos de Vigatti, vamos a mostrar también recientes estudios de las placas conmemorativas y funerarias de José Fioravanti, que también las tiene. Si clasificáramos a los clientes por su origen, tuvo comitentes públicos, fundamentalmente el Estado, y también privados, porque vamos a ver interesantes ejemplos de estatuarios y de relieves en palias de edificios, en colecciones privadas. Entonces, esto es, digamos, más o menos el preview de lo que vamos a hablar de la obra de Fioravanti. Podemos decir, para cerrar esta introducción breve, que tuvo una visión clásica romántica en su etapa formativa, con trabajos como Mujer con Libro, que es este que acabo de mostrar, y que ustedes pueden ver la obra original en la terraza del Museo Nacional de Bellas Artes. Y después viene la visión, ya más hacia la abstracción, la visión esencialista que tiene, sigue siendo un escultor figurativo, pero ya va a estar pensando en buscar la imagen más despojada, ir a la esencia del personaje, que se va a reflejar en los trabajos monumentales. La visión clásica romántica, la visión esencialista, en transición a la vanguardia, que vamos a ver en sus monumentos. Digamos que esta es la brevísima introducción que quería mencionarles, antes de empezar a recorrer, la obra de José Fioravanti puntualmente, y vamos a empezar en el próximo video, viendo sus trabajos como retratista, y luego como monumentalista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!